se cae meikyu es el segundo gran isekai de mierda que nos ha dado la temporada actual que solo le interesa a la gente si es que le interesa tal cual a la gente por obviamente la waifu furra la furra de la temporada y mierda 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 y se cae de puta mierda y ahora veremos por qué de esto volviendo a la introducción que se ve muy bien animada que se nota que es un filtro pero se ve bien este se arruina cuando el protagonista habla porque cree que es un juego le sigue el opening que siendo sinceros está bien pero luego sigue el festival de porquería digno de un isekai tipo sao el protagonista nos cuenta que ahora está ahí porque quería jugar un juego antiguo y muy raro luego sigue un momento tutorial que sinceramente empieza a salirme una úlcera cuando veo tanta cosa carajo un menú de habilidades adiós luego de equiparse la espada del anillo y robarse unas chanclas y ve que está en un establo en un pueblo pequeño es asediado por bandidos y el cual con sus santos huevos de protagonista va a ayudar matando a todos los bandidos así como así y diciendo que bueno que practico kendo mientras sigue matándose a todos los bandidos y al final se revisa sus stats diciendo que subió un nivel el jefe de la aldea le dice que se puede quedar con el botín de los que derrotó y él revisa que la bandana tan bonita que vio antes no es la misma y van a buscar al ladrón que se robó esa cosa descansando luego de su genocidio masivo empieza el momento sao oh entró en un juego y ahora no puede salir todo con un drama barato que ni mi waifu se lo cree luego de acertar la realidad que ahora le toca vivir con una depresión y desdén que sinceramente solo me impulsa a darle un balazo le informan que encontraron al ladrón de la bandana y... se hace el noble la muy perra y también es una aldea donde se comercia con esclavos y luego le dan las cartas de los que los mató así de simple sinceramente me parece una cagada eso de las cartitas mágicas porque suena a videojuego y si no olvidemos que esto es sao fuera de toda esa información aburrida bueno no tanto sabemos que es un puente para la waifu esclava furra ya la veo venir al día siguiente de su genocidio masivo van al pueblo a vender las cosas de los bandidos cruelmente asesinados por cierto CGI de mierda van a cobrar la recompensa por los bandidos y los caballeros los tratan de una manera bastante peculiar cuando están yendo por ahí el que lo guía al protagonista menciona la palabra prostíbulo y al prota se le voltean los ojos literalmente pero antes de ir a remojar el churro van a vender al tipo que le robó la bandana luego de realizar tratos con esclavistas el prota es dejado solo y se pone en modo evangelio lo cual aumenta mis ganas de meterle un balazo pero antes de hacer shinji referencias el esclavista de antes le ofrece venderle un esclavo y obviamente será la waifu furra que hasta me lo veo venir y no es por nada que el prota ya se imagina comprando esclavas sexuales que se nota que es un putito japonés ah miren es la waifu furra el protagonista sigue impactado de saber que las tetas tienen físicas el esclavista lo va interesado en su furra y le embeleza diciendo que es especial y aún hay más el protagonista se interesa pero el precio es exorbitante así que le dice que le hará 5 días si no le trae el dinero la venderá a otro entonces el prota envalentonado porque por fin podrá remojar su nanométrico churro pues se va por dinero toda esa parte el anime visualmente está horrible ver los putitos menús de videojuegos para entender que este anime es una parodia mal hecha de Sao es risible este punto la época de Sao ya pasó pero al parecer quiere seguir siendo relevante porque todavía vende y no son la manera de sus ideales literalmente hay dos productos de Sao llamados Alternatai y Progressai lo cual no sé por qué me da mala espina ¿por qué será? el punto es que este anime hace una soberana exageración con la parte esa de descubrir que todo este genocidio masivo fue real no digo que esté mal tener moral pero cuando literalmente has visto lo anterior como un simple entonces tenemos problemas de por sí y se entiende que el protagonista sea un sufridito de la vida es un putito taku japonés pero me descolocan tanto a las acciones que hace es el adievo muy perra con el hecho de que venden esclavos pero luego se le voltean los ojos cuando le ofrecen una furra se mortifica cuando sabe que los que asesinó son personas reales pero bien que luego vende sus cosas que muy culpa y todo pero luego hay que comer y la mea culpa no sabe bien con el pan se pone literalmente Evangelion pero que luego que oye la palabra burdel su mente está en tetas y culos sinceramente comprendo esto es un anime para perdedores japoneses de esos perdedores japoneses que el gobierno japonés ya no quiere que sigan manchando la muy cagada imagen de Japón y por eso pide a los extranjeros que fertilicen a sus mujeres bueno dicho esto decir que el único isekai nuevo que vale la pena ver esta temporada es isekai o izan que de por si no es un isekai pero bueno overlord no es como que lo recomiende pero su primer capítulo fue muy zzz pero aún así la veré pero este y tensei son asquerosos obviamente obviando el hecho de que existe el restaurante isekai tenemos por hecho de que son una porquería que no vale ni mi tiempo decir que son una porquería solo dejemos que es un hecho así que por favor evitar ver tensei y este isekai o se les caerán los ojos y y y y i i i Chau.